Vale, parece que ahora estamos en directo otra vez Vamos a ver si no me dejo nada Vale, ya parece que está todo bien Estamos ya preparados para el 1080p No sé si lo oiréis, pero tengo el ventilador aquí al lado Porque hay una calor que no se puede estar Me cambié el PC Ya tengo un pepínaco de PC Y he estado probándolo un poco Y un juego como el Mountain Blade Bannerlord Bueno, que tampoco es la hostia Pero antes lo podía ejecutar más o menos en medio Medio, un poquito alto Y ahora lo puedo ejecutar a tope Y va fluidísimo Y ahora parece ser que streamear en 1080p No se cae nada de momento Se oírse creo que se está oyendo bien Igual hay que configurar un poco el micro Pero bueno, esto de la configuración del micro la tengo que probar Porque ahora me parece que se está oyendo el ventilador Y bastante Como iba diciendo Tengo un PC nuevo Luego tengo que cambiar las especificaciones A ver si las cambio dentro de poco Y el gameplay de hoy va a ser un poco de pruebas Tengo ahora mismo una segunda pantalla Súper grande En 1080p La pantalla que tenía antes de televisión también en 1080p Pero la pantalla nueva que es HP Todo con PS Está en vertical O sea que puedo leer el chat Puedo ver el programa Y puedo jugar a la vez Es una pasada Recordad que tenéis las moneditas del canal Por si queréis hacer que beba El primer trago Como digo siempre es gratis Y me lo voy a echar ahora mismo Porque tengo una sed Bueno, quien dice trago dice todo el vaso entero Pero bueno Vale Y como nosotros tenemos un gameplay pendiente De Blasphemous Blasphemous Perfecto Vamos a seguir jugando Aquí de momento yo no tengo el Fall Guys Que todo el mundo está jugando al Fall Guys Aquí solo Blasphemous Niño Entonces A lo que iba Voy a empezar otra vez a Voy a poner el juego Y empezamos Mierda Hay una cosa que se me ha olvidado hacer Que es poner Adiós Que me está ejecutando el juego En pantalla En pantalla vertical Esto va como el culo Claro Vale, hay que configurarlo No preocuparse Opciones Video Pantalla completa Ventana Y ahora Y ahora sí A ver si consigo ponerlo Aria Nier Dijo Hola Hola Aria ¿Qué tal? A ver si lo consigo poner Vale Vale, ya funciona Ya funciona No preocuparse Vale Vamos al juego Fullscreen Dijo ¿Qué estás haciendo? Estoy intentando Estoy intentando emitir Estoy intentando emitir Con el nuevo Con el nuevo Ya me saldrá Con el nuevo PC Vale Vale Ahora sí Se debería de ver Y se me debería de oír Un segundín Esto Se le está ayudando La castaña Vale Ahora sí Ok Por alguna razón No está cogiendo bien El juego Vamos a ir a opciones Tamp Aria Nier Dijo Bien Video Vsync Lo voy a quitar Pixel Pixel Y 1080p Vale Aplicar Ahora sí Que debería de estar Funcionando Esto lo vamos a poner Se debería de ver Perfecto Y en 1080p Me estoy dando cuenta Que no he puesto 60 60 fps Lo pondré En el siguiente directo Porque si no Vamos a morir El juego Lo vamos a dejar así Más o menos de sonido Pero vamos Poder podemos jugar En 1080p Y en 60 fps Este PC Tira Y el internet Recientemente lo cambiaron Y también tira Uy voy a subir un poco más El audio del juego Si se oye Si se oye mucho Ya me lo diréis Vale Os recuerdo que ahora Hoy va a ser Casi de pruebas El directo Aunque me da la sensación De que funciona bien Porque No se está quejando El programa Normalmente cuando Cuando el programa Da tirones Te lo dice Sale un Un esto en negro Y te dice Que cuidado Que está el El programa En las últimas A ver Vámonos aquí Estuve viendo Un poco Sobre el juego Porque hay un montón De cosas Que tenemos pendientes De hacer Y desbloquear Y vi una cosa En especial Que me da mucha De la atención Hostia Ya estoy fallando Vale Lo de Los botas Fumaeiro Ese asesino Del último capítulo Más o menos Sé como encararlo Y lo primero es Que hay que subir Hacia la parte De la izquierda El botafumeiro O sea Subir Girar A la parte De la izquierda El botafumeiro Porque se nos abre Un acceso directo A la pantalla De guardado Vale O sea La pantalla El altar De guardado No son jugadores Del betis Humor Humor Gratuito Humor Betis Gratuito Venga chicos Con la campanita Venga Se ha cansado A quien se le ocurre Ponerse una campana Así de gorda De algo Vale Las pantallas Las pantallas Están respondiendo Bastante bien Se ve de puta madre Todo Vale Entonces Aquí está El famoso Botafumeiro Si giramos Por ahí Siempre me lo tengo Vamos a comer Vamos a comer Eh Vale Hombre Se me ha cargado Vista de vida Cabrón Vale A ver Que tire Para aquí Y nos vamos Lo he dicho Espero que se vea Uy No estaba Donde tenía que estar Espero que se vea bien Que se oiga bien Vamos a sudar De toda esta gente Pero muchísimo Esta gente También vamos a pasar De ellos Olimpicamente Una cosa Es que ahora Por aquí no hemos ido Estaría bien ir Si os fijáis abajo Para activar Ese tajito De ahí Vale Nos dan un Trapecio De Jeremia Hermaya Eh Jeremia Swiger Acabó con la vida De miles de reos Durante décadas Confiando Su labor Era sagrada Cuando la duda Invadió su mente El arrepentimiento Lo devastó Perfecto Pues ya tenemos Otro huesecico más Para la construcción Del cuerpo humano Vale Me la he tenido que comer Porque si Vale Entonces Espérate Entonces aquí Podemos activar Esto Y nos vamos Directamente Hacia La zona De guardado Que creo Que está Si por aquí Vamos por aquí Ya no tenemos Que pegar El rodeo Del copón Vale Pero si os habéis Fijado Me he dejado También bastante Zona Espérate Yo he venido A curarme He venido A curarme Eh A ver La pasarela Esta de los De los Batafumeiros No nos tiene que hacer Dar muchos problemas Ahora Vale Guardamos Eh Yo porque viajo Porque si Eh Vámonos por aquí La de biblioteca Creo que la habíamos Descubierto toda Pero ya Le tendré que volver A echar Otro vistazo Luego Tenemos que venir También Hacia aquí Hacia Aquí Que hay una tumba Tenemos que entrar Un objeto Y por aquí También había que venir Y recorrerlo entero De hecho Yo creo que voy a hacer Un recorrido También de De todos De todos los sitios Donde hemos estado Recientemente O sea Recientemente Hace mucho tiempo Que no vamos Porque la habilidad Que nos dieron De subir Por los pelos O sea De las raíces Eh Habría que usarla más O sea Habría que ver Veis Ahora hago así Y ya estoy casi Yo tengo una zona nueva Anda ¿Y esto? ¿Quién es esta señora? Un visitante Joder Joder Como sufre No es majestuosa Ella es un milagro En sí mismo Incesante Eterno Ella sufre Por todos nosotros Todos los días Joder Ella es Nuestro milagro vivo Un verdadero Ella sufre Ella sufre Milagro vivo Vale La puedo matar Pero lo que quiero hacer Es Conseguir unos objetos Que hay por aquí Que son unas mascaritas Uf No me he matado De milagro Chavales Me está ahí pegando Más con los putos Me gusta fumeylos Tío Que si A ver Venga Joder Es más lento esto Encima me estoy comiendo más Estoy comiendo más pulo aquí Que Para arriba Hala Echar un chupito Antes de entrar Con mis amigos Los Los ranetas No me he matado joder que paliza me están pegando hostias espérate ahora vale, entonces lo que hay que hacer es esperar a que venga un bicho este y no hacer jilipollas como estoy diciendo yo aquí a ver si lo podemos hacer la primera aquí arriba ya no nos tocaba perfecto hostias me da un miedo ahora subir madera 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 Gracias por ver el video. Joder, me he tenido que matar. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo. Casi no nos han quitado vida. Ahora lo que me da miedo son esta gente de aquí. Así que lo que voy a hacer es esto. Vamos a intentarlo. Madre mía. Se nos ha cargado todo, chaval. Vamos a tener que esperar un momento a que vaya por otro lado y me voy a curar. De momento muy bien la cosa. Vamos a tener que esperar un momento a que vaya por otro lado y me voy a curar un momento a que vaya por otro lado y me voy a curar un momento a que vaya por otro lado. Hay que esperar a que vaya por otro lado y me voy a curar un momento a que vaya por otro lado y me voy a curar un momento a que vaya por otro lado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Joder. Casi llego, eh. Otra vez. Casi llego, casi llego, tío. Tengo todo alto fumadero de mierda, tío, como lo odio. Tengo todo. Tengo todo… Tengo todo esto. Tengo todo esto. esto es un checkpoint es que me da miedo ya ¿sabes? ¡sí! chavales, ya está conseguido conseguido ¿qué cojones nos han dado? una puta mierda seguro aumenta el daño en la duración de los rezos pero a cambio aumenta su coste en una barra nada, para nos vamos y encima hemos recuperado la culpa de puta madre esperar a que venga este señor llegamos o no llegamos vale, entonces esto listo esta zona está desbloqueada aquí podemos ya bajar para el guardado rápido perfecto cojonudo vale, ahora vamos a ir a a la nieve vamos a desbloquear otra cosa pasaremos por albero creo que donaré dinero tenemos que ir donde los olivos por aquí sí vale, y ahora si vamos a la izquierda yo no me acordaba pero aquí desbloqueamos una cosa importante que es esta tumba de aquí en esta tumba de aquí si dejamos las flores las flores esto deberíamos dejar deberíamos poder dejarlo aquí no sé por qué no me deja no me deja dejarlo pues no sé chiquet yo había leído que había que venir aquí con esas flores y dejarlas en la en la tumba uff me ha matado de mi lado no sé si hay vamos a viajar a ver si aquí puedo dejar algún objeto traer ahora vamos de aquí si ahora por ejemplo puedo venir aquí vamos a sacar vamos a buscar esto vamos a ver vale vamos otra vez a ver el juego vamos a dejar las cosas ahora teóricamente aquí tenemos que poder entrar en la tumba esta aquí no tenemos nada ya para desbloquear no sé para qué he entrado pero bueno tengo que ir a la cripta a ver si me dan algo más para dentro de la cripta las foticos perfecto me han dado lagrimas de enmienda vamos a donar opa por cierto vale aquí aquí abajo por aquí abajo por aquí teóricamente me marca el mapa que es donde tengo que ir que he mirado lo de las flores no me gusta dejarme los objetos vamos a desbloquear eso este señor Cleofas hostia fue un milagro vale 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 tenemos que ir donde hemos ido antes que estaba el señor ese con con el bicho aquel y darle eso esto cada vez está más lleno me cago en ti que bien que bien se lo montan esta gente con mi dinero los cabrones todo por arriba vale todo no porque es la casilla de la iglesia me ha equiparido vale a ver si aquí se ha desbloqueado algo nuevo ahora ya me cuesta ver si se ha desbloqueado algo porque ya está todos los huecos llenos de cosas ¿sabes? ala ya chimpón vamos a viajar porque ahora teóricamente tenemos que ir a a más sitios tenemos que ir también a ver a Cleofas otra vez no me acuerdo donde era pero bueno por algún sitio de aquí a ver vamos por partes como diría ya que el de Stripador por aquí abajo se debería de poder se debería de poder ir a ver si vengo por aquí mira mis viejos enemigos los pinchos vale vamos a saltar ahora para aquí para aquí si me tiro por aquí me muero ¿no? evidentemente vamos a volver otra vez que muerte más absurda y lo estaba viendo estaba viendo como estaba muriendo joder hostia estamos apañados ay dios mio joder macho tenemos unas muertes más absurdas a ver vale ya que hemos llegado aquí aquí no sé por qué no no puedo entrar teoríicamente he desbloqueado algo ¿o no? ¿o no? bueno seguimos para arriba joder mira ahí se va a quedar toma por culo ya está ahí se va a quedar para lo que me va a servir ahora si yo hago así no pero ahí sí tiene pinta de tampoco tampoco se ha ido desbloqueado esto aquí hay una tumba aquí hay una tumba teóricamente aquí tengo que traer las vale vale o sea por aquí os no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puede ser. Gracias por ver el video. A ver... Vamos a poner un... ¿Qué? O sea, que estábamos todo el rato ahí. Tenemos que venir aquí... Y tirarnos... ¿Quieres decir? No... A ver... O sea, vosotros lo habéis visto, ¿no? Vale, es el otro puente. No es este, sino... ¿Qué es el otro? Aquí... No lo entiendo... No lo entiendo... A ver... O... No... O... Hilo de oro Equiparme el hilo de oro Vale No lo tengo Pues entonces aquí no podemos venir Vámonos a ir A buscar otra vez Las almas Ya me entendéis Uff, porque es que sí Vamos a tener que encontrar eso Vamos a viajar hacia el Vero Yo esto de aquí Me niego a cogerlo, eh De hecho Vamos a viajar Hacia aquí, vale Hacia fondo No, joder Hacia el Vero Estoy tonto Perdonad, eh Es para confesarme Que me den gratis la culpa Que para eso pagó Un dinero en el Diezmos Sin respuesta Vale Tenemos que ir a ver a Cleofas también Tenemos Un logro Si hacemos que Cleofas Se mate Tenemos que ir también con el abuelo Vamos a viajar Otra vez Hacia fondo Porque aquí Se podía desbloquear Joder Me lo comí igualmente No, aún tengo que ir más A la Ah, pues si no me Joder No me he confesado Y eso porque no está activado Se me olvidó activarlo o qué Se me olvidó activarlo What? Es como cojones Subo ahí arriba Entonces Pega el rodeo Padre o qué Todo Tengo que tomar por saco Tengo el atajo Por aquí Estoy flipando Que no activara Ese atajo De verdad Me parece que no he ido a ningún sitio Yo ahora A ver Vamos a Centrarnos Vamos a Volver por aquí Entonces Viajamos Viajamos Hasta este Cheapoint Vale Venimos por aquí Esto no lo cargamos Esto no lo cargamos Esto no lo cargamos Bien Entonces Las cosas Es que no tenemos que venir aquí Y bajar Y bajar Por aquí Aquí también Me toca mucho Los cojones No es que no haber activado Esto eh Ala Entonces Teóricamente Por aquí A la izquierda Del todo Hay un sitio Que no se puede acceder A no ser Que tengas Espera Me ha aventado el tío Aquí abajo ¿Ves? Aquí Antes no podíamos ir Joder He tirado Al destiempo Cago en el copo Bendito A ver A ver ¿Qué pasa? Hola A tomar por saco Bicicleta Me fije del pelícano A ver Cuenta de brazo forjado Convito por unas patinas Agua marina El pelícano alimentaba a sus hijos con sangre Y protege Protege Al que lo porta De todo mal Mientras Beben del Ah, vale Mientras bebo No me puede pasar nada Vale Primer Primer zona Desbloquear ¿Cuál es el siguiente paso? Quiero bajar hacia abajo Quiero ver todas estas zonas que tengo Eh, sin ver Sin desbloquear Hijo puta Murió Acá No 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 Aquí hay otro sensor. Joder. Voy a intentar bajar para viajar al siguiente checkpoint. Que rápido se va a los sitios, ¿tú? Vale. Hay unos atajos aquí. Tú y sí, ¿no? Aquí ya. Aquí podemos guardar. Vamos otra vez al vero. Vamos a confesarnos. Y a donar. Vamos a dar una vuelta por... Vamos. 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 voy a dar una vuelta por todas las zonas del aljibe profundo a ver si desbloqueamos algún sitio donde sea necesaria estabilidad de una forma aquí se puede bajar aquí están el sensor este de momento no nos sirve cogimos un atajo para poder subir y bajar por aquí perfecto entonces tenemos que ir a la derecha seguimos hacia la derecha todo el rato que no nos hiciéramos matar vamos a matar a todos los hombres de caca aquí vamos a salir hacia la derecha nos hacemos parry esta señor vamos a matar un chumpirín aquí hay otra zona no sé dónde que también necesitabas opa vale aquí podemos hacer una cosa activar esta magia de aquí para poder subir aquí necesitamos lo de saltar por el agua que no lo tenemos de momento vale vamos a equiparnos también vamos a equiparnos también vale perfecto por aquí se va a algún lado esto aquí, no se necesita la habilidad para nada aquí podemos seguir bajando tampoco se necesita la habilidad para nada a ver aquí es que yo juraría que había algún sitio donde se podía ven, ven puede que sea aquí aquí se va hacia no me interesa venir tendremos que bajar hacia abajo y recuperaré los Stus los Aquayus de momento estoy he explorado casi todo casi toda la zona y no he necesitado la habilidad para nada yo juraría que había algún sitio aquí que no podía acceder por no tener la habilidad o que bien no vas a venir las chicas mujeres de la campanita vale, aquí de momento no parece que se necesita tampoco para nada aquí se puede viajar aquí creo que se viene al principio estoy comiéndome todas aquí se puede girar a la izquierda aquí sí que tiene pinta de que se pueda necesitar la habilidad aquí se necesita doble salto me parece esta zona está bloqueada perfecto y por aquí había que bajar había que subir un minuto si encontramos algo que no no aquí antes me parece que había un objeto pero ya lo cogimos así que nada aquí hay otra zona esta zona está vacía vale pues entonces aquí no se necesita para nada segunda zona vamos a ir a la catedral esta esta es la zona donde tuvimos el primer boss bueno el primer segundo boss primer boss te lo sacan nada más empezar aquí hay que investigar si hay algún lugar donde necesitemos otra vez de nuevo la habilidad así que nada vamos a ir por partes como diría ya que es el destripador primero bajamos por aquí Gracias por ver el video. Aquí creo que había un objeto y ya lo cogimos. Por eso está tan vacío. Bueno, vacío. O sea que esta gente ahora para nosotros no es ninguna amenaza de ningún tipo, ¿sabes? Pero bueno. Este cuarto despejado. Tenemos que subir hacia arriba. Vamos a subir. Vamos a subir. o lo que nos costaba al principio del juego, esa gente y ahora no los hacemos, vamos con la mira vale aquí hay un atajo estos están muertos ya no me han durado, vamos por aquí se iba otra vez al aljibe que ya hemos venido antes por aquí también se conecta al aljibe no, no se conecta este es un trozo de cera que ya lo hemos cogido aquí hay otra habitación vale muerto mucho este se ha quedado muy bugeadisimo por aquí se venía a este sitio que esto está desbloqueado ya por cambiar voy a venir por aquí hostia no tiene pinta de que aquí tengamos que utilizar nuestro superpoder de no tiene pinta no tiene pinta luego por aquí voy a desmarcar esto aquí acabamos de estar aquí ahora hace nada no hay ningún lugar que no podamos acceder de momento de momento de momento joder tampoco sabía sé a dónde se iba por aquí hostia tiene pinta de chungo este me cargo en seguida falsísimo otro muerto he hecho absolutamente nada porque aquí parece que está todo desbloqueado por aquí se va al altar le voy a meter por si acaso y aquí ya se sube hacia hacia esta zona gracias gracias por aquí no hay ningún sitio donde que necesitemos desbloquear y a poca cosa más es que no hay mucho sitio donde poder mirar voyamos a al puente este y poca cosa más por aquí ya hemos estado no hay ninguna zona que tengamos que desbloquear vamos a ir a hablar con Cleofas con este señor podemos hablar otro objeto aumenta la distancia de esquiva ya hemos abierto esto hace ya mil años espera a esos de las piedras les tengo una manía mira ves y después de esto por aquí vamos a viajar hacia 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 aquí vamos a hablar con el Cleofas este no me acuerdo donde donde estaba el Cleofas creo que aquí arriba aquí no aquí no sí estaba aquí vamos a darle objeto este a ver qué nos dice con el rollo a ver pero si si tengo este objeto me ha dicho que vaya a Cleofas y que se lo dé pero no me hace puto caso como no me tiene que dar el puto cachorro ese a ver vamos a ver vamos a centrarnos hay una zona de la catedral ahí que no hemos desbloqueado entonces vamos a ir directamente ahí vale aquí no hemos desbloqueado toda la zona parece ser tampoco sé qué es subir ahí arriba pero bueno por aquí abajo tampoco sé qué hay vale a la derecha no hemos ido se supone aquí no 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 ¡Gracias! Me ha tenido que pegar, ¿verdad? El bicho ¡Hala! Te lo ha ganado Señores, yo no lo quería hacer mal, ¿eh? Pero se lo ha ganado ¿Me quieres decir que por aquí no hemos estado? Bueno ¡Hostias! Joder Y había aquí un acceso directo El toque de los cojones, a ver Creo que conecta con el Con el otro nivel Por aquí donde se va A ningún lado A ver, vamos a ver Voy a quitar, por ejemplo Las lenguas un segundo A ver, ¿qué dice? Uy, qué mal rollito Marca de la casa A ver Fuera Hablar con los muertos Está bien, pero Entonces aquí me puedo curar Otra vez Aquí hay que subir hacia arriba A ver, ¿qué hay? Una puerta aquí Esto huele a boss Joder Joder Si Me lo he tocado No 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 muchisimo malo 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 ¡Vamos a dar magia! ¡Joder! ¡Ya está a mitad! ¡Joder! ¡Están en concentración! ¡Que es fácil! Si no, no lo pasamos ahora... ...nos lo pasaremos... ...a las segundas... ¡Vamos! 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 Vale... ...quiero que he pillado la mecánica... mal... A... yo me quedo aquí. y le seguimos dando los bracitos hombre no, no me ves cabrón ala, se acabó pues a la primera ¿me ha dado algo o qué? ¿de quién a a Eternam? sí, pero qué, qué más ¿se puede girar? se puede girar mapa no disponible, joder otro boss qué puto largo es esto, ¿no? uy, uy, que se oscurece esto vale, eh, ahí va ¿qué me han dado? máscara deformada de orestes vale, eh, esta máscara uy, 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 ¿qué pasa? ¿dónde estoy ahora? vale por aquí ¿dónde se va? esta máscara se la puedo dar a ahí va vale esto es un atajo y hacia arriba tenía un guardado rápido esta máscara se la tengo que dar a la ahora de Cleofas no me acuerdo cómo se llamaba la tipa esa vamos a bajar aquí antes tengo que subir también hacia arriba yo no me acuerdo cómo se iba vale y básicamente voy a pasar de todo el mundo olímpicamente toma ahí 7000 tengo es que ya no me acuerdo si había suelo o no había suelo entonces voy a ir con cuidado porque si que había suelo me cago en 10 vale 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 entonces aquí mando una máscara esta máscara se la tengo que dar a hacer una ofrenda vamos a ver vamos a ver vamos a ver este es vamos a poner volvemos pronto no sé cuánto llevamos de... a ver de directo un minuto 25 25 25 26 27 28 31 32 32 32 33 33 35 33 33 Vale, ya sé lo que necesito Tengo dos Tengo dos cosas aquí Para desbloquear Vamos a seguir con el juego Si es posible sin que nos peguen una paliza ¿O qué? Los botafumeiros Si es posible, si no es posible Pues no es posible y ya está Aquí arriba tiene que haber un antajo Porque si os fijáis Por aquí se puede bajar Y seguramente será Subiendo por aquí Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Para empezar Venir por aquí Voy a cruzar hasta Madre que te parió Ahora voy a gastar todos los Stus Total Porque ahora Vamos a hacer lo que he hecho antes Y voy a también gastar la magia ¡Vamos por culo! Entonces Por aquí hemos ido Al boss Y ahora lo que tenemos que hacer Es subir hacia arriba del trono A ver qué Qué es lo que hay Al momento un puto botafumeiros Dos Dos Botafumeiros Vale Joder Algunas horas Para mejorar la espada Perfecto ¿Qué tenemos? Tenemos Esto Por 9000 Y esto Por 10 11000 Vamos a tener que esperar Esta es la que me interesa Mil más Mil más Y me lo Y me lo descargo Que iba a decir Entonces Hay que ir Hacia este checkpoint aquí Y subir Necesitamos un objeto Que se llama Llave del inquisidor Vale No, por aquí no es Joder Me he equivocado Vamos a viajar Necesitamos una cosa Que se llama Llave del inquisidor Para poder Hostia Nuestro perro Ala Ya está Joder el bicho Me parece que aquí nos van a dar En esta En esta fase Nos van a dar Pero bien Pero bien dado Eso Solo tiene pinta de Acceso directo Que te cagas Es un ascensor Mira arriba Si ya se ve Jaja Nos podemos saltar a este señor No, pero prefiero matarlo Prefiero matarlo Toma por saco Bicicleta Uy Vamos a apurrirnos Vale, ya está muerto Vamos a ver aquí Hay otro acceso Directo Hacia arriba Por aquí se puede seguir Mierda Mierda Joder No sé hacerlo Esto señor Hostia Listo No, pero no tanto Venga Un golpe más Un golpe más Y hasta luego Lucas Joder Es que no me hago No hago nunca El cajón Con gobierno ¿O qué? Uy ¿Esto qué es? Máscara Sí Vale, vale Hay que Conseguir todas estas máscaras Para que nos dejen pasar Básicamente Este señor Vale Este es de De la guardia De Casi no lo estamos tocando Me puedo hacer parry Lo saco Uy, lo que voy Estoy muy mal preparado Para venir aquí Pero bueno Bueno Hasta luego Está vale A ver si aquí Tengo suerte Y hay un auto guardado Es un auto guardado Pues no Aquí hay otro bicho De estos Estoy tiritando ya De vida De vida Vale, vale, vale Ahí está Lo he guardado Perfecto Y por aquí Se podrá bajar Hacia La catedral Hostia ¿Cómo baja eso? A ver Correcto Correcto ¿Veis lo que decía yo antes? Esto conecta con el otro Cojonudo Y por aquí se va algún sitio más ¡Uf! ¡Cleta, biciculo! Vale ¿Esto qué es? Corazón de los orlios Vamos a ver qué es Este corazón La furia De la fuerza Te da más Me parece que te da más golpes Pero te quita las Las defensas Bueno Uno más No lo voy a usar Pero bueno Siempre está bien tenerlo Este señor No dura nada Y por aquí ya podemos subir Hacia arriba Temblando Madre que lo parió Joder Esos bichos Joder Esos bichos Vamos a otra zona secreta Vale Este nos va a dar más vida Joder Machos Si tenemos un huevo De vida Vale Perfecto Encima Si os fijáis Esta zona No se podría No se podría subir Por Las toxinas He tenido velocidad ahí Porque Si no me llego A colgar Nos vamos A la puta Está abierto Vale Habrá que subir Hacia arriba Opa Que bug Chavales Aquí no me acuerdo Si había suelo Si 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 voy a recargar la vida y volvemos por aquí hacia la derecha o mejor viajar no, vamos por aquí será más fácil esto sí, nada más entrarle pegas te lo bajas rapidísimo de hecho voy a viajar albero para que me den la última mejora de este ataque, que es el que más me gusta y lo que sobra igual a esta lo podemos donar y todo ¿dónde está albero? aquí a ver, a desbloquearlo es este de aquí nos quedamos en 2000 joder, ahora esto tiene que pegar una hostia joder sí joder sí pega tú cojonudo y además se arrastra bastante más que antes seguimos viajando aquí aquí arriba esto lo tengo que quitar hombre lo he bajado casi de un golpe creo que no hay más mejoras de este ataque así que tampoco hay que flipar joder voy a ir para allí joder joder a este señor lo volvemos a matar aquí no podemos ir a ningún otro sitio ah, pues sí tócate los cojones Mario Dolores si, otro bicho que es te la comiste ah, no it's magic y esto está desbloqueado perfecto pues lo hemos desbloqueado antes aquí habrá otro boss ¿o qué? 3-2 sí chupito de gaspacho y pa'lante y pa'lante uff ando por él perfecto nos han dado otro otro bosecico no, no le damos así que gratis nos ha pegado pero pero no nos ha pegado nos ha pegado y nos han dado así que nos han dado a todos nos han dado a nos han dado a chupo me he tenido que pegar me cago en 10 vale pero ahora vamos a guardar magia para ese señor osea para esos bichos ya sabemos que epa epa tranquilidad eh que el ascensor funciona el ascensor que estaba ahí arriba se lo ha tenido que pegar eh siempre tiene que pegar el bicho tú antes de que hagan nada también no para arriba por aquí no he ido bueno tampoco quiero ¿no? creo que todos los puentes donde había bosses por así decirlo ahora va a haber obispos de estos todos no joder me ha dejado me ha dejado dobladísimo no no que bien no 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 a ver como lo doy al otro con la magia para que no me cruja vale, pues que están casi ¿ya está? pues nada voy a subir más arriba, ¿verdad? vas a ir a la izquierda me parece a mí joder dos pájaros de un tiro nunca mejor dicho lo de pájaro porque vaya con una chorra de aire ese no lo no lo pulimos pastillas uff, quería que no se iban a mal bueno, aquí nada tenemos que seguir avanzando no lo pulimos no lo pulimos porque no se iban a mal bueno no lo pulimos no lo pulimos vamos a ver vamos a ver No me lo voy a cargar Porque Si no Pues aquí ya Se acabó Que puto falso Que puto falso Va, ¿intento pasar o qué? Tengo unos cuantos estos Así yo creo que podré pasar No, 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 no Ha pasado, ha pasado Uy, que mal rollito Moralla de las santas prohibiciones Esto huele a vos Y os invidan Vale De momento De momento bien A ver qué nos ponen Porque aquí huele Ah, ya está Vale Aquí se puede bajar Hacia no sé dónde No sé quién eres Pero Estás muerto Hasta luego Ya veis que yo Esto parece que es un Un manicomio Y si me parece Aquí hay más accesos directos Sigo o qué Venga, voy a seguir No tiro, eh Me tiro como loco Y he hecho bien Qué llave del inquisidor No tengo ninguna puta llave Aquí o qué, eh Mira, esta sí la tengo Hostias Los locos estos, eh Vale Mándame aquí Llave del seglar Vale Cojonudo Esto no tenemos tan bien Adiós Esto no sé dónde llevamos Pero vamos Qué puto la he vinto Tío Hostia, tú Casi que te la vas a dar respuesta, eh No me convence nada A ver, por aquí Esto se puede abrir Aquí no sé dónde se va Es como un loquero Pesadicos ¿Qué sois? Se me ha cerrado Qué pena pues, ¿no? No Vale, esto es para iniciarlo todo De momento ni tan mal Vamos a andar Ya va esta de bronce ¿Dónde están los locos? Se los vea yo Este necesitas Escribano Eso no lo tengo Vale, eso hay que abrirlo Eso también es un escribano Otro 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 El inquisidor Por ahí No se puede ir Aquí hay dos puertas Que no hemos ido Esto viene Aquí Perfecto Ahí hay más locos Esto da Una escalera Vale, perfecto Esta llama No la tengo todavía Y ya está Porque ahí arriba De momento no puedo ir Vale, por aquí Cualquier Hay que tener cuidado Que no salto No he conseguido Esta es de plata Esta no la tengo Esto sí lo utilizo Cualquier botón Entrar Perfecto Pesaos Vale Y aquí ¿Habrá otra llave o qué? Sí Muy too easy Esta zona es too easy Es un poco Hasta luego Los locos estos Se siguen Pero es que Tampoco es que sean Una Una amenaza ¿Sabes? A ver esto Tiro Hasta luego Hay que subir ahí arriba Vale Corre Vale, vale, vale Ya sé Ahora Ahora por aquí subimos Hacia arriba del todo Abrimos esta ¿Esto será la otra llave o qué? No puede ser tan fácil No, menos mal Esto me huele a A pared No No hay pared Por aquí Por aquí donde hemos entrado Vale Tenemos que ir Por donde hemos venido Valga la redundancia Cualquier Para entrar Venga Cualquiera Por aquí hemos ido En todos los sitios Esta zona es muy fácil De verdad Mira Es que este tío Que parece que es una amenaza Pim pam pum Y fuera Esto también De un golpe Ya está Ya está Ya la tenemos Ha posmado Yo creía que no Esto que será La llave de oro ¿No? No Un temporal Esto no se puede Desbloquear Esto tampoco Vale Para afuera Esta llave la teníamos No sé por qué No hemos entrado antes Las dos cosas a la vez Esta también Fuera Pues muy fácil La zona Es que es un poco liosa Bueno Aquí no hay mapa Pero tampoco tiene Mucha cosa ¿Eh? Que de vez en cuando Hacen algún loco Bueno Lo haces así Y por su casa Se me hace muy raro Que haya ahí Para entrar Ahí está Ahí la tenemos Y aquí Por aquí Donde se va Anda ¿Esto qué es? Un cubito De no sé qué Por aquí Por aquí hemos estado Con este señor Podemos hablar Si nos quitamos esto Y nos ponemos esto Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba 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 La sensación de que si le damos aquí muchas veces, esto se abre. Aquí hay un secreto. Vale, vale. Este es el secreto. ¿Esto qué es? Cuenta casi nada de 15. Gran protección contra el fuego, vale. Cojonudo. A esta no podemos ir. Vamos hacia... Susto me ha pegado el loco este. Es por aquí. Hacia la derecha. Ahora tenemos más llaves. Aquí no podemos abrir. Pero aquí igual sí. Sí, ahí podemos entrar. Perfecto. Tampoco sirve tanto. Siempre hay que darle las paredes por si acaso. ¿Ves? Cojonudo. Ungirse. Ungirse, ungirse. Venga. Magia a tope. Fermor máximo aumentado. Vamos a poner otra vez lo de hablar con los muertos. No, es que nos dice este señor. No sé qué coño quiere decir eso. Está en latín. Volvemos otra vez. Mierda, he gastado magia. No pasa nada. Vale, perfecto. Otro objeto. Esfera de un mosacro. Vamos a ver qué es. Rellena. Matraces biliales de vez en cuando. Bueno, de momento no. Este va mal de vida. Esto está vacío. Oye, hemos venido por aquí. Pues vaya. Aquí hemos entrado. Habría que ir hacia abajo. Hacia la derecha. Y hacia arriba. Aquí venir donde. No haya puertas. Que podemos entrar ahora. Parece que viene por aquí. Me parece. No podemos entrar. Justo hemos ido a la que no podemos. Bueno, no pasa nada. Aquí abajo otra vez el bicho. Vamos a activar otra vez para subir. Esta zona es un poco aburrídica, eh. No me está bien. Pero un poco aburrídica. Mira, aquí podemos entrar. Un saludo. Estos. No duran. Primero te hago así. ¿Vale? Hasta luego. Hasta luego. A ver si puedo acceder por ahí. Aquí. Bueno, ahí se puede ir a la derecha. Tengo el bicho abierto. Vamos a ver. Que subir hasta hacer igual todo. Vale, por aquí seguramente. Podremos ir a la derecha a encoger la... El objeto ese de ahí. ¿Dónde estamos? Madre mía Cuánto nos hemos cargado un golpe Pa, pa, pa Listo ¿Este señor quién es? Espera Espérate Espérate que vamos a equiparnos aquí Una cosita que tengo Vamos a quitar esto Vamos a poner Relámpago Relámpago Se esquiva Caídas Agua de protección Gran protección contra el juego Con esto Paloco Este señor Nada gratis Ahí también Pero si no Es muy falso El señor es muy falso Me va a matar Se me ha muerto como un tinio Ahora Si tú me avisas De esto Pues yo voy preparado ¿Sabes? Como ahora Se va a cagar el cabrón este Camigion bajo no guion bajo gamet Epa camino Ese kaiser bueno Gracias por el follow Por cierto Camigion bajo no guion bajo gamet Dijo ¿Qué juego es? Se llama Blasphemous Es un metroidvania Español Si te fijas Tienen un Como un lore Como de Semana Santa Hay penitentes Por todos lados Y eso es un Metroidvania Con Ya como casi todos los juegos Ahora Tiene Referencia O sea Tiene un toque de Dark Souls Si te fijas Que me acaban de matar Y el El maná Arriba El maná Arriba a la derecha Arriba Arriba a la izquierda Hostia No me he dado cuenta Como me han matado Pues me recortan La magia Básicamente GAMIGION bajo no guion bajo gamet Dijo Suena interesante este Tiyulo Ya te montaste El PC nuevo O aún andas Sin funk Si, si Ahora estoy jugando El PC nuevo Cabrón Come pula Estoy jodido Estoy jodido Joder Que me quiero curar No me hace casual Se me ha buggeado la vida Tio Espera Arjaniet Dijo Vas a morir otra vez Pues me parece que si Si no me deja curarme No me deja hacer Esto si Joder Me lo comio Si no me puedo curar Está buggedísimo Me voy a matar Aposta Porque Si no me puedo curar Si no me puedo curar Macho A ver Vamos otra vez A ver Si es que Ya está Ya me puedo curar Tócate los cojones Te revento Vale Vamos otra vez A intentarlo hacer Voy a cargar El cabrón este Y cerraremos el stream Que ya llevamos Un buen rato Vale Entonces Cosas a tener en cuenta Esta magia No me sirve de nada Con esta este tipo Esto es una especie de escudo Este si Que no nos puede servir Vale Tenemos que ir Que violento Es el juego Se ha quedado buggedísimo Tío Justo cuando estaba el boss Yo lo no entiendo A ver A ver Venga Vale Vale Bueno cuidado Que nosotros estamos arriba Y esto es un finisher A cascala Es una putada Porque ahora está todo el mundo Jugando al Fall Guys Ese de los cojones Yo no lo tengo Arjaniet Dijo Es que no cumples Sí, sí Tengo unas mecánicas Hay que atenderse nas Hay que atenderse nas me he comido bueno, me ha matado de puto milagro joder qué cabrón joder es difícil el bicho este bueno, esta vida venga ya está, me ha cogido un bucle y he tomado por culo ya está, estoy a un toque ves, a un toque estaba venga, concentración ya creo que más o menos me sé las mecánicas que esto de los bosses lo que tienes que hacer es conocerte las mecánicas para podértelas cargar de rápido venga, vámonos por aquí esa magia me ha ayudado un poquito joder ¿qué pasa? bueno joder, eso debía que me quita cabrón bueno, ya casi estamos si no también podría ir a comprar esta mejora giratorio bueno venga, para arriba para arriba me va a costar, eh me va a costar el bicho este, tío he hecho un ataque bien este mando ya está un poco viejo y y cuesta vale la primera hostia nos la tenemos que llevar pues está por cojones vale este ahora nada como ya no sabemos los los combos voy a pegar unos aquí en el suelo unas cuantas esta no la he escuchado esta no la he escuchado ya no me coge tan fácil joder no he esquivado joder, que difícil tú opa va ahí ves, ahora ya me lo conozco más o menos cabrón este se está llevando todas puestas estas mecánicas ya no me las he porque he quitado menos más ya ya pero cabrón suéltame si yo también no te jode no, no te jode no te jode por aquí no te jode Venga, que nos lo cargamos. Ya, pero estos dos ataques son gratis, ¿sabes? Tres ataques gratis. Va, dos toques más. Esta me la sé, esta me la sé. Va, va, va. Muerto, un toque. No va por culo. Hostia. Lo que me ha costado. Joder. Vale, vale. Ahí está el señor. Aquel al que ha sacado del castigo era Kirce, uno de los amparados. Aquel fue injustamente condenado a la hoguera por herejía. Y los inquisidores fueron testigos de cómo las llamas consumieron enteramente su cuerpo, entrenamientos y rezos en comunión atroz. Pero cuando todo había terminado y las llamas se hubieron apagado, el milagro misericordioso las llamó de nuevo. Y de ellas, de las cenizas y el carbón, el cuerpo es llameantes son, pesaroso corazón. Vale. Ya está. Vale, este será... Llave de las altas cumbres. Pero esto no es la llave del inquisidor. Bueno. Aquí está el de... Me da culpa. Y por aquí no sé dónde se va. ¿Ya se ha ido? Uy, estamos nosotros también un poco regular, eh. . A ver, es por aquí por dónde veníamos... Uy, va. Uf, uf. Qué tensión tu. Como nos toquen un poco, nos matan ya. vale y por aquí anda por aquí se puede falta una llave pero por qué me pega flipa yo quiero subir ahí arriba por aquí se puede subir voy a guardar ya y dejaremos el directo por hoy y ¡Suscríbete! 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 Espérate, a ver si nos han dado la llave esta. ¡Noop! Falta la llave del inquisidor. por aquí tendríamos que venir entonces vamos a venir ya bueno, espérate vamos a ver que hay por aquí con esto se puede ir tantas cumbres hostia, es que aún hay otro nivel más ¿y esto? convento del frac de generada ¿hola? pues aquí hemos venido anda no, no, esto huele a vos que te cagas también ah, mira, aquí se puede esto tiene que ser guardado mira, más vida más vida todavía como que no tenemos poca, ¿sabes? madre mía y aún así ya has visto que ahí se nos han hecho bueno, por aquí se puede viajar aquí me dan otro cachorro máscara de espina vale, esta máscara se la tengo que poner vale, esta máscara se la tengo que poner a... mira que bien nos va a venir esto porque no vamos ni a viajar espérate bajamos por aquí no viajamos, bajamos por aquí y aquí tenemos mejora de la espada desbloqueamos esto y no sé ni qué es un combo por aquí viajamos hasta albero no, dónde está, arriba donamos el dinero y nos vamos bueno, y dejamos el hueso también y ya cerraremos el directo por hoy está bastante completito he hecho bastantes cosas aunque no lo parezca y en... 1080p y próximamente seguramente en 60 FPS vale, no me han dado nada más otros 10.000 para esta gente joder, cuánto dinero, tío por cierto el rosario ¿dónde lo tengo aquí? esto me lo voy a quitar me voy a quitar lo que tenía antes ¿qué es esto? que me dan lágrimas vamos a salir y vamos a entrar otra vez a ver si nos dan alguna recompensa o cambia esto de alguna forma no, no parece vale, vamos a viajar hacia aquí vale y lo dejaremos por ahora nos falta la llave de inquisidor pero bueno ya lo conseguiremos de alguna forma vamos aquí y aquí vamos a dejar el directo vale pues nada hasta el siguiente hasta luego y aquí vamos a ver y aquí vamos a ver y aquí vamos a ver